Y ahora sí, los vamos a recibir con un fuerte aplauso a los chicos que ya nos acompañan. Se viene la obra Pulsión este fin de semana, para no perdérsela. Y nos acompañan el director y actor, nada más y nada menos, Álvaro Benavente, director y Ernesto Latino de toda esta obra, Comedia Dramática, que se presenta en esta gran sala de Mendoza. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, un gusto recibirlos. Igual. Cuando uno dice Comedia Dramática, medio que no sabe si reír o llorar. ¿Por dónde viene esto? Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, el gran debate. No, pero lo que pasa es que es una obra que busca justamente a través de cierto drama y circunstancias que pueden ser un poco engorrosas o tensas. Dejar entrever risas, digamos, buscar un poco ahí, aliviar la tensión con circunstancias que son tan desopilantes que nos hacen reír, porque salen de la vida mismo, ¿no? Aparte partimos de la base de que está ambientada en los 90. Ajá. Pero un poco se ha dado vuelta una realidad de los 90 que está un poco más instalada en esta época. Y es que vos vas a ver en los 90 una pareja gay perfectamente ensamblada y aceptada de hace mucho tiempo y que justamente uno de los integrantes de la pareja se enamora de una mujer. Un poco lo que pasaba en los 90, al revés. Claro, sí. No, porque tanta represión de la sexualidad, sobre todo la sexualidad gay, entonces llevaba a que no era tan habitual. Entonces partimos de esa base y eso empieza a generar todo un tema de humor. Y después se va planteando qué pasa si esto es más una cuestión de sexualidad o de amor. Ajá. O se trata de la persona o se trata realmente de la sexualidad. Entonces un poco por ahí va el tema de que es dramática, es comedia, pero dramática. Porque aparte el humor un poco lo que ayuda es a develar cuestiones mucho más pesadas o difíciles de transitar. Pero desde un lugar donde vos decís, bueno, sí, lo puedo aceptar, me río. Y después me quedo pensando en lo que di. Exacto. Y eso es un poco la idea. Es como la trama básica, pero bueno, ¿quiénes son los personajes? Queremos saber un poquito más, sin spoilear, obviamente. Obvio, claro, claro, claro. Bueno. Adelante, preséntese. Adelante. Bueno, somos cuatro actores. Bien, ¿vos a quién interpretás, por ejemplo? Yo soy Julián. Ajá. Soy Julián y soy, digamos, el que tiene un poco el conflicto de que se enamora de una mujer. Ah, vos sos el que está ahí en el medio del trío. Yo estoy ahí. Soy el ojo del trío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, vendría siendo el protagónico en el sentido de que es quien va nucleando todo, alrededor de ese personaje van sucediendo las circunstancias. Después hay otro personaje que es su pareja. Mi pareja, que es el Sebastián Alcaraz, que es un genio. Sebastián hace de Sergio. Ajá. Y se muestra toda la realidad de esa pareja instalada, que tienen un vínculo particular. Y después aparece la mujer de quien me enamoro, que es Angelina Benito, Ana en el personaje. Y medio que ella te da, abuela, o no mucho. Sí. Ah, sí. ¡Tarán! Ahí está. Ahí está el problema. Una discotomía amorosa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lindo, lindo. Sí, lo que plantea la obra no está tanto en el conflicto de si quieren o no quieren estar, sino en el tema de la decisión de poder ir transitando qué queremos. Entonces, como que va mucho en ese triángulo, en el triángulo de los tres personajes que están enamorados entre sí, digamos. Y, bueno, ¿qué va pasando? Y tenemos un personaje más que está buenísimo, que es el papá de mi pareja. Que es el papá de Sergio, que es mi suegro. Que es el Fernando Muñoz, que es un genio de los genios, como actor, como compañero, como todo. Y, bueno, él viene a una reunión final a apoyar a su hijo. Porque, a ver, ¿cómo puede ser esto de que su yerno esté cuestionando una realidad que hace tanto tiempo está aceptada y querida por él? Como parte de la familia. Entonces, bueno, ahí está todo el conflicto. Muy interesante. Ahí está todo el conflicto. Álvaro, ¿y cómo se va a dirigir esta obra? Porque, obviamente, uno cuando vela un espectáculo, se lleva el trabajo de los actores, pero también hay un gran detrás de los directores. ¿Cómo es esa parte con esta obra puntualmente? Bueno, ha sido mi primer dirección. En este caso, una co-dirección. Es que sos de joven, claro. Porque el director, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias. No soy tan joven como parejo. Pero no hace falta decir la edad. Claro, no. No tenemos la edad. Pero bueno, ha sido una co-dirección con Will del Arte. Está ahí detrás de cámara. Sí, le va a dar un saludo, ¿no? Ahí está, saluda, saluda. Y ha sido una muy buena experiencia para mí, realmente. Es increíble la posibilidad de poder ir moldeando una obra desde afuera. Yo siempre estuve actuando. Es como cuando jugás al fútbol y después te toca dirigir. Esa experiencia de poder decir, bueno, vamos a ir por acá, vamos a ir buscando de... Ahí está, mira, me están ponchando. Ahí está, Will. Ahí está, salud. Él es el capo del Willy. Y bueno, la verdad que ha sido genial porque con el Willy nos llevamos muy bien. Tenemos una dinámica muy clara. Tenemos como pensamientos y visiones muy similares. Y en aquellas que tal vez no coincidimos del todo, podemos como dialogarlas. Entonces ha sido todo el tiempo enriquecedor el proceso. Ha sido fantástico. Y descubrir también esta obra que atraviesa, nos atraviesa como personas. Porque todos los personajes, yo siempre digo, son personajes que no hay un héroe en esta obra. Son todos personajes, en cierta manera, como una persona común. De carne y hueso, claro. Está dañada por un montón de circunstancias que le cuesta la vida como a todos nosotros. Pero que a la vez quiere ser feliz, busca la felicidad. Los cuatro personajes entran en esa. Quieren lograr su deseo interior y a la vez, no sé, tratan de hacerlo con lo que está alrededor. Y ese proceso también ha sido de replantearse permanentemente. En qué cosas nos pasan todo el tiempo con estas búsquedas a través de tratar de llegar a esa felicidad, ¿no? Ese concepto. Y bueno, ha sido una experiencia súper grata y también de crecimiento personal y grupal. Porque también descubrimos y se armó un grupo con una humanidad increíble, con una voluntad fantástica. Eso es muy importante. Entonces la verdad que... Y eso se ve en la escena también. Se ve porque... Se transmite. Porque sí, porque entre los personajes también está eso, que también es humano, que sucede detrás de escenas, también se ve esa química. Eso está buenísimo. Espectacular. Bueno, sí. Y la dirección, quiero destacar mucho lo del Willy, más allá de los dos, que se complementan un montón. Pero ha sido tan milimétrico. ¿Puntilloso? Sí, no, no, no. Muy hincha el Willy. No, no, no. No subas la ceja. ¿Vas a decir eso? No, ¿Vas a decir puntilloso? No, sí, puntilloso para que no sea otra cosa. Claro, claro, pero no subas la ceja, mirá, sí, ahora acá. Y ha sido un crecimiento también actoral para todos. Buenísimo, claro. Y un poco también lo que decía él, de un equipo tan bonito que se formó, que lo formó él, que nos buscó él. Y la verdad que es un enriquecimiento. Y la devolución del público es tan bonita, porque se van identificando con distintos personajes. Y en algún punto dicen, no, pero es que yo quería... Y te sentís que lloran, y sentís que se ríen, y sentís que... Y el público te lo recontra, devuelve en ese momento. Así que la verdad que es un placer esta obra. Pero no perdársela, pulsión, ¿dónde pueden comprar las entradas para este fin? ¿Es el sábado la función, verdad? El sábado a las 22 horas en la nave universitaria. Linda sala, te digo. Sí, hermosa sala. La pueden comprar por entrada web. Mirá, ahí estamos viendo pantalla. Ah, perfecto. Ahí está. Ahí te metes, entrada web, y si no hay una boletería para los que... También, unas dos horas antes de la función, en boletería de la nave universitaria. Perfecto, ahí tiene pulsión, propuesta para este fin de semana, que luego la van a seguir repitiendo, ¿no? Me comentaban, todos los viernes de mayo van a estar también. Todos los viernes de mayo en la sala Ana Frank, que es también otra propuesta, muy bonita, porque es una sala más íntima, más chiquita, con mucho menos capacidad para espectadores. Entonces, también va a ser otra propuesta y es lindo transitar. Pasa mucho con el Teatro Mendocino esto de que vamos pasando por distintas salas. Y va sucediendo cosas nuevas, se recrea la obra cada vez. Entonces, muy bellos. Me encantó. Tenemos entradas, nos dice la producción, que nos han traído los chicos para que ustedes puedan participar a través de nuestro WhatsApp, enviando sus datos. Muy bien. Y que les parece la palabra función, pueden dejar por ahí para que puedan participar. Y al término del programa vamos a estar anunciando quiénes son los ganadores. Hermosa propuesta para este fin de semana, vamos a tener dos ganadores. Cada uno se va a llevar su par de entradas, obviamente para llevar un acompañante. Así que todo el mundo anotándose por ahí, 2616-577-7777. Y nos dejas nombre, apellido, TNI completo y la palabra pulsión. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias.